Y hola que tal parceros de YouTube, espero la estén pasando super bien en el día de hoy les vengo a enseñar un tutorial, review, unboxing de un parlante como ustedes están viéndolo en el título del video y en la imagen Es el JBL Partybox 100, porque no el 200 ni el 300, si quieres saber por qué vale la pena mejor este antes que los otros Y más, quédate hasta el final de este video, así que una vez dicho esto y más, comenzamos Y bien parceros, así vamos a empezar para no demorar mucho este video, así que aquí está el protagonista de este video que es el JBL Partybox 100 como les había dicho, está empacadito Obviamente es la trama, ya lo he probado y todo el cuento, pero está tapadito, así que voy a pasar a destaparlo rápidamente para que ustedes vean que viene adentro de este bicho, como es de grande Y de momento le voy a decir que especificaciones tiene para ir avanzando con el video ¡Mierda! ¡Ay, perfecto! ¡No sale! Dos horas después ¡Salio! ¡Toma ya! ¡Uh! Casi muero ahí, eh Primer dato ¡No! ¡Uh! No le hagan destapado solo, eh Pidan ayuda, está bastante difícil De sacar, ¿vale? A ver, ¿qué nos vamos a conseguir en la ca... ¡Ah! ¿Qué me muero? No estoy para esto ¿Qué nos vamos a conseguir en la ca... Nos vamos a conseguir otra caja más Valga la redundancia En donde aquí adentro vamos a conseguir lo que va a ser su cable Básicamente El de a... El del parlante a corriente Su cable normal Con el corriente Y... Y nos vamos a conseguir un manual como... Ya lo leí, obviamente Como con 70 mil idiomas Así que Si eres ruso, uzbeco, lo que sea Está aquí todo perfectamente Ahora sí vamos a pasar a ver lo que viene a ser el parlantito Por cierto, cabe destacar Que es un parlante portátil Esto quiere decir que tiene batería Sí, tiene una batería de 2.500 miliamperios Más o menos según la página y el manual Dice Dice que puede llegar a durar hasta 12 horas de autonomía O sea, que esté encendido Que esté trabajando Sonando Bla, bla, bla ¿Vale? ¡Ay! Aquí lo tenemos, ¿eh? Este es el bebecito Más bien bebesote No está tan grande ¿Vale? Comparado con el Partybox 200 y el 300 Pero me parece un tamaño bastante cómodo Para trasladar a una fiesta Con un coche, con un carro Poderlo trasladar Además es muy bonito Ya le vamos a enseñar Qué más trae este coso Como les dije, tiene batería Así que yo simplemente lo enciendo Y ya está Pero antes de eso Voy a enseñarles los botones Que hay en la parte de arriba En la parte de arriba Vamos a contar con un botón de encendido De power También vamos a contar con un botón De bluetooth Vamos a contar con un botón Para cambiar las luces Que se muestran en la parte de aquel frente Que la pueden estar viendo Ahorita mismo ustedes En recortes de videos Vamos a tener botón de subir volumen Vamos a tener botón de pausar O continuar la música Botón de bajar volumen Y el botón que a mí más me gusta Que es el botón Bass Boss Que es como que amplía los Los bajos de De este bicharraco Y tiene dos niveles O sea, si lo oprimes una vez Saca un Bass Boss Y si lo oprimes por segunda vez Saca un segundo más potente Y ya si vuelve lo oprime Pues de lógico Se apaga, ¿no? Y eso es todo por la parte de arriba Por la parte trasera La que estamos viendo acá Las nalgas de este bebé Tenemos conector Tenemos conector para micrófono Conector para guitarra Tenemos conector de salida Y entrada de audio Según esto de auxiliar Y tenemos un conector USB De 5 voltios A 2.1 amperios Esto yo lo he probado Carga el teléfono bastante bien No es la mejor carga del mundo Pero puedes usarlo E ir cargando tu teléfono También esa entrada sirve Para conectar una USB Con la música que ustedes quieran, ¿no? Que se vayan por allá al campo O lo que sea No tengan música Pero tengan una USB Lo pueden hacer Y en la parte de adelante El diseño está muy muy bonito Cuenta como con dos bajos Y le veo dos brillos En la parte de arriba También cuenta con strovers Strovers son unas luces blanquitas Que destellan Tiene uno abajo Uno arriba Y tiene luz LED Dentro de los bajos Así que vamos a encender este bicho Para que ustedes más o menos vean Cómo se ve, ¿no? Entonces voy a darle aquí En el botón de power Ahí se está saliendo Sale un testigo como en naranja Y suena bastante potente Cuando se enciende Voy a alejarme un poco Para que ustedes lo vean Aquí Este es el parlante, ¿vale? Justamente lo tenemos aquí Es bastante bonito Como les digo Es muy hermoso Más o menos miren el tamaño Para que más o menos Ustedes vean De mi cintura A mi cabeza Más o menos Yo creo que tiene unos O sea No sé Como unos cincuenta centímetros O más Tiene para cambio De las luces Obviamente se mueven Con la música Aquí es para apagarla Este efecto es muy bonito También usa los strobers De la parte de aquí arriba Pero creo que funciona Es con música, ¿no? No hay más nada que destacar Tiene más o menos De sonido Unos ciento sesenta watts No sé si son reales O sea, ciento sesenta vatios De potencia Suena bastante fuerte Y tal Les voy a poner una música Sin copyright Si no YouTube Está jodiendo muchísimo Por eso Y lo mejor de todo Algo que me gustó Que estuve leyendo En el manual Es que este bicharraco Se puede conectar Con otro, ¿vale? Con otro Que sea el mismo Tan solo conectando Cerca más o menos A diez metros Manteniendo el botón De bluetooth En los dos equipos Al mismo tiempo Se conectarán Así que Me parece fenomenal eso Por cierto También tiene Tres maneras De ponerlo Que la primera Es así Vale Justamente así También tiene para ponerla De lado Tiene unas patitas O sea Lo puedes llevar Justamente así O sea Lo puedes poner así En vertical También Hacia el otro lado Así Y ya No lo vas a poner de frente Porque le añadan los botones Tiene dos agarraderas En la parte De arriba Y de abajo Y tiene también Lo que viene a ser La salida del aire De los bafles Y aquí abajito Justo aquí abajito Tiene lo que viene a ser La entrada de carga ¿Vale? Como les digo Él tiene un testigo En la parte de arriba Unos botoncitos Que alumbran Que ahorita mismo Están apagados Ahí Aquí Aquí se logra ver un poco Es como el nivel De batería Que tiene ese bicharraco ¿No? Con esto Y ya muchachos Eso sería todo Es bastante cómodo Bastante portable Vamos a ponerlo A sonar un poquito Y ya les digo Por qué preferí Este antes De que el 200 Y el 300 Así que lo voy a dejar Por aquí Creo que aquí Se alcanza a ver Más o menos Ay Se alcanza a ver un poco Voy a dejarlo por ahí Me cansé Pesa eh No crean Pero pesa Pesa bastante Les estaré dejándoles También en la descripción De este video Las características Que tiene este parlante Ya que es difícil Conseguir en la página O a veces No está en stock Entonces no aparecen esas No hay en stock A veces no aparecen Esas dichosas características Pero ya les digo yo Que es muy bueno Vamos a ponerlo a sonar Voy a ver Buscar una música aquí Sin copyright Lo vamos a conectar Desde mi teléfono Es muy sencillo de conectar Tan solo vamos a aprender El bluetooth Ahí Ahí emite un sonido Para que sepan Que puede estar conectándose Está party box Por ahí tiene que aparecer Party box 100 Conectado Aparece ahí Y vamos a ponerlo A sonar Con una música Sin copyright De youtube Y es que suena duro Ya les digo yo Ya lo probé En dos fiestas Música sin copyright Y suena demasiado duro Vale Son 160 watts Aquí adentro Que es un cuarto Bastante pequeño Tiene que escucharse Demasiado duro Así que yo voy a poner El micrófono más o menos Para que puedan ver Cómo suena Obviamente ustedes Con el audífono No van a diferenciar La calidad Pero ya les digo yo Que es una de las mejores Calidades que he visto Vale voy a poner Esta canción que está acá Espere que salió Publicidad de youtube Vale listo Ya se acabó la publicidad Vamos a ponerla Música Suena bastante duro Música 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 Listo Pausamos la bulla Suena exquisito A ver Aparte de ser Bastante Ser bastante fuerte Para una habitación Suena muy exquisito Es que hay unos parlantes Que hacen el ruido Hacen bulla Se fastidia aquí el timpano Hay gente que le encanta eso Pero no A mi me encanta la fidelidad Y JBL Entrega eso Porque ahora si Elegí el party box 100 Aparte de Que existía el 200 Que es más grande Y pues el 300 Que es más grande Así que esas son las razones No porque sea más grandes No porque sea más grande Significa que sea mejor Tiene unas cosas distintas Aparte de que podías cargarlo El 200 y el 300 Me parece que podías cargarlo Desde tu automóvil Por la cigarrera Que obviamente Este no lo trae Creo que es lo único Que tienen de diferencia Ya que el party box 200 y 300 No me digan mentiroso Ni nada Pero en la página oficial Dice que tiene 120 vatios 120 watts De potencia Y este dice Que tiene 160 watts De potencia No sé si son reales No sé Qué tan diferente Suenan Ya que el otro Tiende a ser más grande Tienen más strober Tiene otros strobers Aquí a los lados Que alumbran Las cositas blancas Así que no sé Qué diferencia hay Entre los audios Pero según según yo Este suena Un poco más fuerte Otra cosita Si lo conectamos A corriente Si conectamos Este bicharraco A corriente Va a sonar más duro De lo que sonó Obviamente con el micrófono Y sus audífonos Ustedes no pueden diferenciar Qué tan fuerte suena Pero en serio Suena demasiado Demasiado fuerte Me encanta Me gustan las luces Que hace Tiene un problema Que a veces Los strobers No funcionan No sé si solo funcionan Cuando está conectado A pared Pero yo les recomiendo Que cuando vayan a fiesta O sepan que no va a haber corriente Que apaguen La luz LED ¿Vale? Que queda así totalmente apagado Para que no les consuma Tanta batería Tiene 12 horas de autonomía No las he probado He llegado a probar Creo que 7 horas Casi no se descargó Con las luces apagadas Encendidas Dos días Lo he probado Y en serio Que vale muchísimo la pena Ahora Su precio ¿Los vale? Tal vez Un poquito más barato Sería Lo más conveniente O agarrarlo en un descuento Ya que pues es Para ser un parlante Es bastante costoso Pero ya les digo yo Que se disfruta En serio Se disfruta Cada sonido La calidad Los bajos Son exquisitos Aquí en Colombia Lo llegué a conseguir Alrededor de Millón y medio Sé que pueden conseguirse Más baratos A millón y medio De pesos colombianos Puede rondar por ahí Los 200 y algo De dólares 250 260 dólares Creo me parece a mí O un poquito más Entre los 300 y algo De dólares Así que si están Están por adquirir Un party box 100 En serio No se fijen En lo pequeño Porque en serio Suena durísimo En serio Suena Du Durísimo Sientes que te va a estallar La cabeza Y para lugares abiertos También suena súper bien ¿Vale? No hace demasiada bulla Es bastante Hermosa Es armonioso Los sonidos Que produce este bicho Así que muchachos Espero les haya encantado Espero les haya fascinado No olviden regalarme Su poderoso like Y su poderosa suscripción Regálenme un comentario Si les encanta eso Si quieren que algún día Podramos sortear uno Para ustedes Ajá Ahí se las dejo Y también ¿Por qué quisieran Comprar también este? O también Díganme ahí en los comentarios Hagan un debate ¿Por qué es mejor el 200? ¿Por qué es mejor el 300? Sin incluir los nuevos Que salieron Que son los 210 310 Que esos ya son Del otro Son de locura Estos ya son del 2019 Son bastante antiguos Así que ahí se los dejo No olviden seguirme también En todas mis redes sociales Que estarán aquí abajo En la descripción De este video Y como digo Esto es mi video muchachos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao, chao A ver bebé Despídese La gente te Te va a aclamar Ay, qué bonito Qué bonito Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.